ok good morning everyone buen día a todos may god bless you dios les bendiga espero que estén muy bien verdad ya que esta es la última clase que tienen y ya se pueden ir a descansar y hacer sus tareas acuérdense que siempre hacemos lista de spelling así que haga una diaria para que se le queden las palabras son welcome to your reading class bienvenidos a su clase de lectura today we are going to be finishing the book called tiptoes este día vamos a estar terminando el libro de tiptoes ok así que esté muy atento porque voy a hacer preguntas al final y vamos a comenzar nuestra clase que soy el barrio web york a vez ok todo mundo con sus hábitos quiero verlos a todos con sus hábitos por favor nuestras reglas son somos iguales gracias por estar aquí puntualmente mantenemos nuestro micrófono apagado si usted tiene una duda levanta su mano y yo le doy la palabra pero es de mala educación que que nosotros interrumpamos la clase ok escuchamos con mucha atención la historia vaya leyendo la conmigo porque nada sirve que tengan el libro en su casa chicos o que yo esté proyectando si usted no está leyendo conmigo aunque bien es cierto yo le pido a uno que lea pero yo quiero que todos estén leyendo conmigo jose luis tenía una duda usted si ok dígale que me escriba y así nos ponemos de acuerdo que muy bien y hacemos nuestro mejor trabajo chicos es bueno que usted practique su lectura en casa porque acá en este ya cuando usted está en primer grado chicos aquí no se les enseña a leer ok en primer grado usted ya tiene que saber leer en inglés entonces por eso es que estos libros chicos ya no son como el gen book o ya no son como el de mayblen verdad ahí esos libros y son para que usted aprenda a leer chicos pero estos que vamos a leer este día el que estamos leyendo ahorita y el que vamos a leer la otra semana ya no son para enseñarles a leer son historias completas para saber si usted ha comprendido la lectura que tanta comprensión lectora usted tiene del idioma inglés ok muy bien we are going to start and everybody sit straight fit together hands on your laps eyes on the teacher and be quiet quiero verlos a todos sentados correctamente porque yo veo algunos ahí como todos panditos muy bien quiero verlos quiero ver a todos sentados correctamente por favor muy bien veo lindo a diego veo lindo a sofi a alexa a catering veo linda a celeste a victoria jaro muy bien los veo lindos chicos así que por favor esté sentado correctamente muy bien vamos a comenzar con nuestra historia de este día vamos a leer varias páginas para terminar nuestro libro muy bien the three words that we have to watch for tenemos unas palabras que les tenemos que tomar mucha importancia la primera es mother repita conmigo mother chicos que es mother la palabra número 2 es la palabra good ok good muy bien esta palabra es una palabra de spelling chicos y de hecho decíamos que este sonido o o tiene doble sonido verdad ese sonido especial tiene doble sonido pero es va a ser el de primero el del primer sonido de o o o o en book ok no lo vamos a pronunciar como una u sino que como una como una o un poquito abierta ok la de u es la de tu pero esta verdad es la de o o o en que muy bien que vamos a ver y la tercera palabra que significan dos chicos que es bueno bueno muy bien y la tercera es muy bien por qué es por a la parte muy bien si usted se pica tiene el sonido especial a y se pica tiene el sonido especial a la parte muy bien que se pica y se pica y se pica como lo de la historia vamos a ver a la extra españa Alex España ¿Cómo es el título de la historia? Mi Mi madre Mi madre Mi madre Vamos a ver, comience Es Mi 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 madre Go My Muy bien Mi madre, mi madre significa Mi mamá ¿Y qué vamos a ver de qué trata la historia De mi mamá? This is my mother ¿Qué significa esa frase? Esta es mi mamá Amy por favor encienda su cámara No voy a volver a decir This is my mother Esta es mi mamá God gave my mother to me Dios me dio a mi mamá Chicos Vamos a ver Ayúdenme Sofie Sofie a leer Número 112 She The wolf is a good meal Good meal For me to eat a light hot dog The best That will That will Take me to the Park To pray She That will No, esta no es da mi amor Miren She She Will Peace my And Bumps Muy bien Dice Ella me cocinará una rica comida para que yo coma I like the hot dogs Me encantan los hot dogs Ella me llevará al parque a jugar She will fix my cuts and dump Si yo me caigo Ella me va a curar mis cortaduras o mis raspones Muy bien Vamos a ver Ahora le voy a pedir a A Celeste Celeste She Celeste She Will Fix She Will Tuck Me In My Bed And Give Me A Big Kiss I Like To See Your Smile I Like To Have Your Close To Mine I Like To Sit With Hear And Read I Like To Make Make Hear Glad I Will Help Hear The Bad I Can I Will Not Be Cross And Mean I Will Do What She Says Muy bien Dice She Will Tuck Me In My Bed And Give Me A Kiss Ella Me Llevará A La Tama Y Me Dar Un Big Es Un Grande Beso Es Un Gran Beso Ok Ella Me Llevará A la Tama Y Me Dará Un Gran Beso A Quien Le Da Un Beso A su Mamá Antes De Irse A Dormir Levántame Su Manito A Mía 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 Que Lindo Muy Bien Muy Bien Chicos Dice Me Encanta Ver Su Sonrisa Y Me Encanta Tenerla Cerca De Mí I Like To Sit With Her And Read Me Encanta Sentarme Con Ella Y Leer I Like To Make Her Glad Me Me Encanta Hacerla Sentir Feliz I Will Help Her The Best I Can Le Voy A Ayudar En Lo Más Que Pueda I Will Be I Will Not Be Cross En Me No Voy A Ser Desobediente I Will Do What She Says Voy A Hacer Lo Que Ella Me Diga Quienes Son Obedientes Aquí Con Su Mamá A ver Levante Su Mano Quiero Ver Yo Voy A Preguntar Le Voy A Preguntar A La Mamá De Madison Le Voy A Decir Mire ¿Será Que Madison Es Obediente Con Usted? O La Mamá De Dariana Le Voy A Dariana ¿Será Que Dariana Es Obediente Con Usted? Yo Voy A Preguntar A Sus Mamás A Ver Si Es Obedientes Muy Bien Dicen La 113 My Mother Is God Gives To Me Mi Mamá Es Un Regalo Que Dios Me Ha Dado Muy Bien ¿Quién Cree Que Su Mamá Es Un Regalo De Dios Levante Su Mano Yo Porque Ella Me A Y Siempre Hace Todo Por Nosotros Exacto Chicos Sus Mamás Los Aman Mucho Porque Hacen Todo Lo Posible Por Verlos Felices Y Por Hacer Que Ustedes Aprendan Imagínense Que Ellas Están Ahí Apoyándolos En Sus Tareas En Su Lectura En Todo Lo Que Pueden Ellas Están Ahí Con Ustedes Chicos Haciéndoles La Comidita ¿Verdad? Cuidando De Ustedes Y Todo Lo Demás Muy Bien Y De Chiquitos De Hecho Los Bañaban Los Cuidaban Les Cambiaban Su Pañales Chicos Y Les Hacían Su Pachita También Muy Bien Solito Vamos A ver Primer Pregunta How can you make your mother glad? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede hacer usted feliz a su mamá? ¿Cómo la puede hacer? Contándose bien No contestándole Muy bien No contestándole mal Y gritándole a la mamá Muy bien Y obedeciéndole Más Hay que gritarles Porque Chicos Ustedes Tienen que respetar A su Pañales No solo a su mamá Sino también a su Papá ¿Verdad? Porque Ambos son las autoridades De su casa Otra manera que usted la pueda hacer feliz es Sacando buenas notas Chicos Y poniendo todo su esfuerzo En las clases Aprendiendo ¿Verdad? Aprendiendo Y poniendo de su esfuerzo Para hacer todo lo que Le piden que haga en el colegio ¿Ok? De esa manera honramos a nuestra mamá Pero ¿A quién más honramos chicos? A nuestro papá Adiós Adiós Porque Dios dice que tienes que honrar A tu padre y a tu madre Para que los días se alarguen en la tierra ¿Ok? Entonces usted tiene que honrar a sus padres Vamos a ver Tenemos aquí la última ¿Qué está pasando chicos? Permítame Permítame Ok Tenemos aquí la última historia La vamos a leer rápidamente Le voy a pedir a Katherine Que me ayude Katherine ¿Y yo? Ya le voy a pedir A alguien más que me ayude Ok Primero Katherine Katherine Página 117 Vamos Permítame No permítame Permítame Que aquí se me pasa Es que el mouse me falla Vamos a ver Primero Katherine Deme un minuto Deme un segundo Acá tenemos unas palabras chicos Tenemos la palabra was ¿Qué significa was? Estaba Estaba Era Por ejemplo I was a child I was a child Many years ago ¿Ok? Yo era Una niña Hace muchos años Chicos But not anymore Pero ya no soy una niña ¿Verdad? Muy bien I was Yo era O yo estaba Luego tenemos la palabra First First verse chicos Dejen de manchar la pizarra Alexa ¿Qué es first? ¿Qué es first? No Yo no estoy diciendo Primero Primero First es primero Es el grado en el que ustedes están Luego tenemos her ¿Qué es her chicos? Her Sue de ella Sue de ella Pero ¿A qué me refiero cuando yo digo su? Ella Sue es que algo le pertenece Es su que alguien Ajá Muy bien Por ejemplo Digamos que este celular es de Meli Digamos Digamos que es de Meli Y yo digo This is her cell phone Este es su celular ¿Ok? Pero solo es para las niñas Solo decimos her para las niñas Yo no puedo decirle a Jaro This is her cell phone ¿Ok? Porque es solo para niñas Él es un niño Yo no puedo decir her ¿Ok? Este es su celular ¿Ok? De Meli Her cell phone Muy bien Sue de ella Que le pertenece a una niña Muy bien Luego tenemos la contracción aquí Kent ¿Cómo leemos esta palabra chicos? Kent Kent Esa palabra no la leemos Can ¿Ok? Can No Can es una lata Kent Kent es el verbo poder ¿Ok? Pero cuando lo unimos con el can Con el no Significa yo no Yo puedo Yo no puedo Muy bien Yo no puedo Acá chicos Lo tenemos contratado Si usted se fijan Está una coma Pequenita Falta todavía mi amor Kent Significa yo no puedo Si usted ve esta comita aquí Significa que está contractando Está queriendo unir Kent Con la palabra not Que es la negación Kent Es el verbo Y not Es una negación Está queriendo decir Que no puede hacer algo ¿Ok? En vez de decir Can not Que es muy largo Solo puede decir Kent Y es lo mismo ¿Ok? ¿You got it? ¿Entendimos? Yes Yes Muy bien Esa palabra Estaba en el test de Ruy No mi amor Esa no Esa todavía no Vamos a ver Diego Diego Ayúdenme a leer Diego ¿Cómo se llama mi título de la historia? Run at the swing Siga Let's splash in the stream Trip Gus Says I will beat you He and Trip Run up the path To the stream Siga Gus then Trip Cry I cut My tooth And a pig On a big rock Please help me Gus Gus Make back To call Trip But Trip Did not have a big cut It was Just a splash Muy bien Hasta ahí Nuestro tema Se llama Fun at the stream Diversión en el río Let's splash in the stream Vamos a chapalear En el río Trip Le dijo Gus I will beat you Te voy a retar He Y el y Trip Corrieron Hacia el camino Que llevaba al río Luego Trip Gritó I cut my toe On a big rock Please help me Gus Me corté el dedo En una gran roca Por favor Ayúdame Gus Gus vino A ayudar a Trip Pero Trip No tenía Una gran cortadura Chicos Solo era Un medio raspón Ok ¿Qué le pasó A Trip A los dedos de Trip ¿Qué le pasó? Se le cortó Sí Se le cortó Se le hizo un medio rasguño Vamos a ver Le voy a pedir ahora Alexa Rodríguez Que me ayude a leer ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Aquí La página 116 Sí Trip Got Up Fast And Then He Run Up The path He Got To The Screen First Siga Muy bien Hasta ahí Nicolás Guarda ese celular Nicolás Vamos a ver Trip Trip Fue rápidamente Y luego Corrió hacia el camino Él llegó Hacia el Río Primero Y le dijo Te reto Gus Te reto Le gritó Con una gran Y Gus Le sonrió Vamos a jugar Vamos a A escondernos En el río Y luego Jugamos en las rocas Dijo Gus Vamos a ver Parents He 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 ran In back Of a big Rock I Will Take Drink He Said Siga Trip 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 Goose Trip Tried You Can Can See Me Muy bien He running back Of a big rock Él corrió Hacia atrás Hacia atrás Hacia una roca Y le dijo No me encontrarás Trip Le dijo Trip Trip Le gritaba Gus You can't see me No me puedes ver Vamos a ver Vamos a ver Why did Trip Get to the stream First Por qué llegó Trip Al río Primero Por qué llegó El primero Porque estaba Más cerca Probablemente Sí Muy bien Vamos a ver Aquí terminamos Chicos Voy a pedirle A Nicolás Nicolás Ayúdeme a leer La 117 Rapidito Mi amor Que ya nos queda Poquito tiempo Cinco minutos Espérame Trip Came Up The stream He Did Not See Gus Went In back Of The rock But Gus Went To The side Then Trip Went To The side Of The rock But Gus Went To The Back Muy bien Trip Fue al río Chicos He Didn't See Gus El no Vio A Gus Luego Fue Atrás De La roca Pero Gus Se Fue Al Otro Lado Chicos Luego Trip Fue A Ese Lado Pero Gus Se Fue Al Otro Lado De La roca Es decir Que andaban Quizás Rodeando La roca Para Esconderse Muy Bien La última La penúltima Página 118 Voy a Pedirle Vamos A ver Quien Está Lindo Vamos A Ver Joseph Joseph Por Favor Dijo 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 You win Gus, tú ganaste, le dijo Gus. I cannot see you. Yo no te puedo ver. Luego, Trip felt Gus grab him. Luego, Trip encontró, escuchó, ¿verdad? Que Gus estaba moviendo atrás de los arbustos, chicos. Y luego le dijo, here I am, le gritó Gus. Aquí estoy, le dijo. Vamos a ver la última página. Vamos a ver la última página. Le voy a pedir a Harold, esta vez que me ayude, Harold. Let's go. It was time to go home. Let's come back. Trip said I like to play the stream. It was time to go home, then. Luego, era hora de irse a su home. ¿Qué es home, chicos? Casa. Casa. Era momento de irse a su casa. Let's come back. Vámonos de regreso, le dijo Trip. I like to play at the stream. Me encanta jugar en el río, le dijo Trip. Vamos a ver. Why couldn't Trip find Gus? ¿Por qué Trip no podía encontrar a Gus, chicos? ¿Por qué no lo podía encontrar? Porque se movía del lugar. Excelente. Se movía del lugar, chicos. Cuando lo buscaba por un lado, el otro se iba para el otro lado. Y así estuvo jugando. Y a veces así jugamos con Delero nosotros también. Muy bien. Ok. Ya hemos llegado al final de nuestra clase. Voy a pasar lista rápidamente. Nos quedan tres minutos. Deme un minuto. Voy a ir a traer. Deme un minuto. Vamos a ir a traer. Vamos a ir a traer. When you hear your name, listen. When you hear your name, say here. Ok. Cuando escuches un nombre, diga presenta. Vamos a ver. Alexa Rodríguez. Here. Alexa España. Here. Ariana. Here. Ariana. Here. Diego. Here. Danilo. Amy. Here. Ferris. Here. Here. Victoria. Harold. Here. Luis. Here. Jose Luis. Here. Here. Madison. Here. Nicolás. Here. Here. Melisa. Here. Celeste. Y Mariela. Muy bien. ¿Los les suena a todos? Here. Okay. Levanta la mano. ¿Quién lo mencioné? Amy. Yo no la mencioné. A Rayleigh. Sí la mencioné. Mencioné a Amy también. Sí la mencioné. Ya le tomé la asistencia a Amy. Mencioné a Diane. También la mencioné. Ok, dígame ¿Hola? A mí no me mencioné Ah, a Joseph, a Joseph sí no lo mencioné A Joseph no, porque hasta ahora lo voy viendo Muy bien, Joseph sí está Ok, chicos, muy bien Nos vemos mañana Díganles a sus papás si quieren que le prestamos el libro que me escriban, ¿ok? So have a nice day Bye, bye Bye, bye